Países como México, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay y Venezuela se encuentran en la carrera para postular a las nominaciones de Mejor Película Extranjera en los Premios Oscar. La 91ª entrega de los Premios de En la Academia se realizará el domingo 24 de febrero de 2019 y será transmitida como todos los años por el canal TNT. México encabeza la lista con 13 producciones que buscarán un espacio entre las que competirán por El Galardón, El Ángel en el Reloj, de Miguel Ángel Uriegas, El Buquinista, de Gibran Bazán, El Club de los Insomnes, de Sergio Goyri Álvarez y José Eduardo Giordano, así como El Vigilante, de Diego Ross, La Libertad del Diablo, de Everardo González, Las tinieblas de Daniel Castro Simbrón, Los adioses de Natalia Beristain, Los ojos del mar de José Álvarez, Museo de Alonso Ruiz Palacios, Roma de Alfonso Cuarón, Tiempo compartido de Sebastián Hoffman, todo lo demás de Natalia Almada y vuelven de Isa López. Junto a esas postulaciones se encuentran las de Chile, Colombia, Venezuela y Paraguay. Notimex Suave 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 Más Más Gracias.